Bien, estás esperando oportunidades que nunca llegan, que sientes que nunca vas a salir del pozo donde estabas y que sientes que por más que te esfuerces es que no acabas de arrancar, no acabas de conseguir los resultados que quieres. Déjame explicarte que lo vas a lograr. Este vídeo es para ti si estás pasando esas situaciones y este vídeo te va a dar fe, te va a dar confianza y te va a dar la certeza de que lo vas a lograr. Así que estate muy atento a lo que viene a continuación porque voy a explicarte un poco mi historia y voy a explicarte cómo yo estaba en la misma situación que tú. Hoy estoy en una situación privilegiada a nivel económico, soy millonario, pero pasé por las mismas dudas y mismas incertidumbres, así que sé que esto te va a ayudar. Pero te decía, antes de empezar, asegúrate de suscribirte a este canal de YouTube de la INCREA Abundancia porque aquí es donde voy a explicarte todos los principios metafísicos, cuánticos, aplicados al área económica, al área del dinero. Así que asegúrate de estar suscrito y de activar las notificaciones y la campanita. Así podrás avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Y ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Hola, almas imparables, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Voy a hablarte de algunos principios que explico aquí en la saga de cómo ser millonario. Ahora te voy a explicar un poquito más la historia, pero yo hubo un momento en mi vida en que dije, voy a aprender de los mejores, voy a invertir y voy a hacer lo que tengo que hacer para poder salir de la pobreza y alcanzar la abundancia económica. Y me fui a aprender de millonarios, de multimillonarios y de billonarios. Pues billonarios son personas que tienen más de mil millones de dólares. Y aprendí muchísimas cosas, cosas muy buenas, la mayoría de las cosas súper aplicables. Y empecé a hacer como mi manual para ser millonario, para crear abundancia, para salir de la pobreza. Cuando había ganado ya mi primer millón de dólares aplicando todos esos principios que aprendí de mis mentores, empecé a recopilar todo eso, a ordenarlo, a ponerlo en el contexto de habla hispana, que somos diferentes, y creé la saga de cómo ser millonario. Y esto es lo que todo el mundo debería aprender y que no te van a enseñar ni en la escuela ni en la universidad. Vamos a hablar de algunos de estos principios y también vamos a hablar de los principios que enseño en la mentoría de tu primer bestseller. Porque hace muchos años yo no tenía propósito en la vida, no tenía profesión, no tenía vehículo. Y dije, ¿qué voy a hacer? Dejé la natación, que había sido el deporte que yo había entrenado en alto rendimiento durante 22 años. Dejé la universidad porque no me gustaba lo que estaba estudiando y dije, ¿y ahora qué voy a hacer en mi vida? Entonces me di cuenta de que había una profesión, que es la misma que hacen T. Harbecker, Tony Robbins, Robert Kiyosaki, Grant Cardone, Luis High, Juan Dyer, Deepa Chopra o Pablo Coelho. Es la profesión de la información, del conocimiento, de la enseñanza. Si tú puedes aprender lo que más te gusta en la vida y puedes enseñar a otras personas a recopilar lo mejor que has aprendido de todo eso y enseñárselos para que se ahorren tiempo, dinero, si has superado alguna situación y sabes cómo hacerlo, vete a esas personas y ayúdales a superarlo también y haz de eso tu profesión. Esa es la profesión que yo enseño y le llamé tu primer bestseller. En esta profesión enseñamos cómo escribir un libro y convertirlo en un bestseller, cómo hacer webinars, cómo hacer cursos online, cómo hacer cursos presenciales, cómo hacer eventos, cómo hacer sesiones individuales, mentorías, etc. La industria de los mentores. Bueno, tengo muchos alumnos de todo tipo de personas, desde médicos, enfermeras, abogados, alumnos, deportistas, amas de casa, profesores, todo tipo de personas de todas partes del mundo y de toda forma también. Tengo fisioterapeutas, no sé, hay mucha gente. Y tengo también, yo qué sé, te podría decir, es que te podría decir muchos, muchos, muchos ingenieros, mucha gente. Cada uno de ellos enseñando cosas diferentes. Algunos de mis alumnos ya son millonarios, ya han ganado su primer millón de dólares. Algunos de ellos han conseguido ganar un millón de dólares en un año. No un año desde que empiecen, desde que empezaron mucho más, sino que en un solo año, desde enero a diciembre, han logrado en ese año facturar más de un millón de dólares. ¿Por qué te explico todo esto? Porque los principios que te voy a enseñar ahora funcionan y quiero enseñarte, y por cierto, si no tienes profesor, no tienes vehículo, o quieres aprender y te gustaría aprender este vehículo, te dejo aquí abajo el enlace a la página web para que puedas conseguir tu primer bestseller y también la saga de cómo ser millonario. Te decía que ahora estoy en una posición que no es que sea cómoda, pero es más confortable que cuando estás empezando en el sentido económico de que ahora soy millonario y no tengo preocupación económica, que es una de las cosas que yo, era uno de mis objetivos, quitar la preocupación económica porque la mayoría de la gente tiene preocupación económica. Esa es la realidad. La mayoría de la gente no saben si la van a echar del trabajo mañana. La mayoría de la gente no sabe si le van a mantener el trabajo o el mismo sueldo. La mayoría de la gente no sabe si va a poder pagar la hipoteca mañana. La mayoría de la gente no sabe. Es más, la mayoría de la gente está trabajando en cosas que no les gusta solo por dinero y además poco dinero. Porque si me dices, trabajas en algo que no te gusta, pero te estás forrando, estás ganando muchísimo dinero y te compensa de esa manera, pues dices, vale, pero es que la mayoría de la gente ni trabaja en lo que le gusta ni gana lo que quiere. O sea, está esclavizada de todo eso. Por eso decidí crear este canal de la Increabundancia que creo que es súper necesario para esta sociedad, ¿vale? Y como yo he tenido que aprender todo eso fuera, porque no te lo enseñan en la escuela ni en la universidad, pues decidí enseñaroslo de todos vosotros. Aquí voy a explicar cómo aplicar los principios metafísicos y cuánticos que explico en la saga Labo de tu Alma y en el entrenamiento de supraconciencia, pero aplicadas al área económica y al área del dinero. Pero también voy a explicar principios del mundo físico, no solo metafísico y cuántico, con respecto al dinero. Tenéis que aprender gestión de dinero, tenéis que aprender ventas, tenéis que aprender marketing, tenéis que aprender un montón de cosas para poder generar abundancia y crear el imperio que tenemos que crear a nivel económico. Pero este vídeo es un poco diferente. Este vídeo es para darte la tranquilidad y la paz de que lo vas a lograr, aunque te parezca que ahora es muy complicado, aunque te parezca que ahora no hay salida, aunque te parezca que te estás esforzando muchísimo y no acabas de arrancar. No te preocupes, porque por ahí hemos pasado todos. No te creas que yo nací millonario y me volví millonario súper rápido de la noche a la mañana. No, 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 no. La mayor parte del juego es interno, porque externamente tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Y seguramente lo estás haciendo muy bien y si no, simplemente se trata de ir corrigiendo las cosas que... Haces una cosa, ves que no acaba de funcionar de todo, haces una pequeña modificación y vuelves a probar y así vas a ir viendo qué es lo que te funciona que no. Vale, vas a ir viendo también lo que está funcionando y podrás potenciar lo que está funcionando. Pero el juego verdaderamente es interno, porque poder crear abundancia es un juego de dominar la frustración, dominar los tiempos, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, te va a llegar. O sea, si tu objetivo en la vida es crear abundancia, es ser abundante y salir de la limitación, lo vas a lograr. No te quepa la menor duda, porque donde va la atención va la energía y en eso te conviertes. Y ese es el juego. Debes dominar la atención. Porque cuando no te están saliendo las cosas, tu atención y tu diálogo interno se va a la negatividad. Quizás no lo estoy haciendo bien, quizás yo no he nacido para eso, quizás es que no estoy destinado para eso. Déjame decirte que nadie está destinado para nada. Nosotros lo elegimos. Tú no estás destinado, tú estás programado. Si cambias la programación, cambias completamente tu destino. Yo también tuve esos momentos de debilidad. Yo también tuve esos momentos de dudar. Y no fue un momento. Fueron muchísimos momentos. O sea, que lo que te quiero decir es que el proceso que estás viviendo es perfectamente normal. Que somos muchos los que lo hemos vivido o muchos los que lo están viviendo. Que no eres el único en toda la historia de la humanidad que lo ha vivido. Pero quiero decirte que lo vas a lograr. Quiero decirte que si no abandonas, si no te rindes y si tienes fe, tienes que tener fe. Tienes que tener convicción de lo que todavía no ves. Tienes que tener certeza de lo que esperas. Y tienes que continuar pase lo que pase. Te aseguro que lo vas a lograr. Mantén tu atención en el foco. Mantén tu atención en la abundancia. Cultiva los hábitos de la abundancia. Estudia la abundancia. Estudia también la mentalidad imparable y millonaria de aquellos que han creado abundancia. Estúdiate todo eso. Aplica todo eso. Y vas a tener un poder que muy pocas personas tienen. Vas a activar tu poder personal, que es tu capacidad de tomar acción cuando las cosas salen bien, pero especialmente cuando las cosas no salen bien. Porque tú te vas a diferenciar en la vida, no cuando todo va bien. Porque allí todo el mundo actúa bien. Tú te vas a diferenciar en la vida y realmente la abundancia se crea en esos procesos cuando no salen bien las cosas y aún así nunca te rindes si sigues para adelante. Y cuando todo el mundo hubiera abandonado, tú sigues para adelante. Ese es el momento en que el universo filtra a los llamados de los elegidos. Ese es el momento en que el universo filtra al que va a conseguir crear abundancia y al que no. Así que cuando estés pasando una dificultad, piensa siempre. Este es mi filtro. Este es Dios, el universo, la energía, como tú le quieras llamar, filtrando mi compromiso y mi deseo. Porque hablar es gratis. Hablar es gratis. Es decir, yo quiero tener más abundancia, yo quiero ganar más dinero. Yo quiero... Hablar es gratis. Eso lo puede hacer cualquiera. No hace falta ser especial para eso. Ahora, para cuando no te estén saliendo las cosas, seguir manteniendo el deseo y el enfoque y la atención en lo que quieres. Y no rendirte y no desanimarte, para eso sí que hay que ser especial. ¿Y quieres saber un secreto? No se nace especial. Uno se elige a uno mismo. Elígete a ti mismo como especial. Considérate importante y el universo te considera importante también. En el momento de dificultad, defínete a ti mismo. No es Dios el universo, la energía, quien te va a definir. Eres tú. Él siempre te va a poner a prueba. No una vez, muchas veces. Y cuanto más grande sea tu objetivo, más pruebas tendrás. Más veces tendrás que definirte. Pero solamente puedo decirte, basado en mi experiencia. Primero en lo que aprendí de mis mentores millonarios, multimillonarios y billonarios. Y después, cuando yo mismo lo puse en práctica, que esto es verdad. Te filtras en la dificultad. Ahora, en este momento que estás pasando, que a lo mejor es dificultoso y no acabas de ver la luz al final del túnel, y no acabas de ver que esto va a llevarte al lugar donde tú quieres, debes confiar. Debes crecer. A todos mis mentoreados en la mentoría de tu primer bestseller, cuando empiezan, tienen dudas. Cuando empiezan, tienen debilidad. Cuando empiezan, tienen un montón de inseguridades. Y lo que más trabajo con ellos es su fe. Confía. Es un proceso. Yo no vendí un millón de libros de la noche a la mañana. Yo no vendí millones de dólares en programas, en eventos y en formaciones de la noche a la mañana. Yo no me volví el mentor número uno de habla hispana de la noche a la mañana. No. Lo hice en un proceso de filtro. De personas que empezaron conmigo en el mismo punto e iban cayendo una a una. Y yo continuaba para adelante. Y motivos para abandonar he tenido miles. Los que quieras. Igual que tú o peor. Y aún así, he seguido. Y esa es la única razón por la que estoy en el lugar donde estoy. No es porque sea especial. No es porque Dios me haya elegido. No es porque el universo me tenga de favorito. No es porque tal. Todo eso es verdad también. Pero lo es porque yo me elegí a mí mismo. Lo es porque yo decidí apostar por mí. Lo es porque decidí ser diferente. La normalidad es abandonar cuando no salen bien las cosas. La normalidad es venirte abajo cuando las cosas no salen como quieres. La normalidad es desanimarte cuando las cosas no están como quieres. Pero ser normal no te lleva a crear abundancia. Para crear abundancia no puedes ser normal. Tienes que ser anormal. Tienes que ser una persona optimista por naturaleza. ¿Sabéis que hay mucha gente que critica el optimismo? Estoy harto de ver en prensa artículos de gente diciendo la cultura del optimismo es súper tóxica y tal, no sé qué. No, lo tóxico es ser como sois vosotros. No, el optimismo es una cualidad fundamental. Fundamental en la vida. No solamente para crear abundancia, para tus proyectos, para tu emprendimiento, para tu negocio, para crear más dinero en la vida. Es fundamental para todo. Debes ser un optimista empedernido. Debes ser el tipo de persona que cree que al final todo va a ir bien. Que cree que al final todo va a salir bien. Y me dices, la ímper es que yo no soy así. ¿Cómo lo hago? Trabajándote. ¿Y cómo te trabajas? Teniendo este mismo diálogo. Ponte este vídeo 100 veces al día. Durante los siguientes 10 días. Escúchalo una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Acabarás pensando como yo? ¿Acabarás siendo un optimista? ¿Acabarás siendo una persona de mentalidad abundante? Porque la mentalidad abundante es fundamental para crear abundancia. Así que bueno, por favor, tengo un mensaje final para ti. A pesar de que estés pasando por dificultades, confía en que lo vas a lograr. Es así. He pasado por el mismo proceso que tú. Lo vas a lograr. Esa es la verdad. Y cuando esa sea tu verdad, te vas a volver imparable. Comparte este vídeo con aquellas personas que estén pasando por dificultad para darle ese mensaje de fe, de victoria y esperanza. Lo vais a lograr. Asegúrate también de suscribirte a este canal de Lain Crea Abundancia en YouTube. Voy a estar subiendo mucha información para ayudarte a no abandonar nunca y a crear esa abundancia que tanto quieres. Y si quieres ir un paso más allá en todo esto, te espero. Primero, en el interior de las páginas de la saga de la Cómo Ser Millonario. Esta saga, si yo le tuviera que poner el precio real de lo que vale, estos principios me han hecho ganar millones. Así que lo podría vender a 10.000, 20.000, 50.000 dólares y lo valdría de arriba a abajo. Sin embargo, quiero que llegue a todo el mundo. Así que le he puesto un precio irrisorio. Vale, te lo voy a dejar aquí abajo en la página web para que puedas conseguirlo. Y te recomiendo que la combines. Si quieres que te enseñe mi profesión y que quieres que sea tu mentor en todo esto, en la industria de la formación, de ayudar a las personas de pasar de un punto A a un punto B, puede ser tocar la guitarra, puede ser aprender un idioma, puede ser cualquier cosa. Entonces, te espero en el interior de las páginas de la mentoría de tu primer bestseller y en la plataforma online donde te voy a enseñar también. Te digo, tengo alumnos ya millonarios que han facturado más de un millón de dólares, algunos de ellos más de un millón de dólares al año. Bueno, sin más, te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web para que puedas conseguirlo los dos. Te lo enviamos a cualquier parte del mundo con la empresa DHL. Y como siempre te digo, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable, crea abundancia. Y si realmente quieres ese cambio en tu vida, si realmente quieres un cambio, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Sin más, nos vemos en los siguientes vídeos. Nos vemos en el interior de las páginas de la saga de Cómo ser millonario y de la mentoría de tu primer bestseller. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. ¡Que pases un día espectacular! ¡Chao! ¿Cuántas veces has dudado al caminar? Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable Hay semillas de grandeza en tu interior Germinando con la luz brillante del sol No decaigas, conoce la verdad, sintiendo que eres imparable Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará Te encuentras tan cerca de un futuro más grande Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Ni preguntas ancladas dentro de ti Nunca es tarde La voz de tu alma sabe que eres imparable Abre ahora tus brazos La vida que soñaste siempre estuvo aquí Caminas tan cerca ya de un futuro más grande Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Sin dudas ve Tú tienes la llave Hoy tus sueños te llaman ¿Qué tal? No te es la llave de cada sueño por conquistar No te es la llave de cada sueño por